Música Muy buenas noches, comenzamos ahora el tiempo de información local y comarcal de Ferrol en un día miércoles 3 de agosto en el que el Consello de Ferrol ha reconocido la existencia de una importante deuda de más de 107.400 euros vinculada al área de medioambiente y urbanismo. Hablaremos de este asunto y de otros que le resumimos en los titulares. Los Consellos de Ferrol, Mugardo y Neda firman un convenio de colaboración con la Junta de Galicia para impulsar la rehabilitación en estos municipios. Las oficinas destinadas a este fin se verán beneficiadas por una subvención del Gobierno gallego. Ferrol superó la cifra de 3.000 turistas el pasado mes de julio gracias a su oferta gastronómica, paisajística y lúdica. La mayor parte de los visitantes proceden de fuera de Galicia y desde la Concejalía de Turismo se espera mejorar en agosto. Las cofradías de mariscadores de Ferrol, Barallobri y Ponte de Humedicen no al plan de depuración de marisco de la Junta. Los representantes de estos pósitos piden una reunión urgente con la consejera del Mar Rosa Quintana para buscar alternativas. El Consejo de Ferrol ha comunicado hoy la existencia de una deuda de más de 107.400 euros vinculada al área de medioambiente y urbanismo generada por el Gobierno local anterior. En total se trata de 33 facturas pendientes de abonada a proveedores y suministradores, en la mayoría de las cuales hay errores en la tramitación, no existe el expediente o bien se justificó el gasto fuera de plazo establecido por la Administración local. La Concejalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Ferrol confirma que existen 33 facturas pendientes de abonada a proveedores y suministradores del Consejo que se arrastran del pasado mandato. El montante total de la deuda asciende a más de 107.400 euros y en la mayoría de ellas hay errores en la tramitación, no existe el expediente o se justificó el gasto fuera del plazo establecido por la Administración local. Algunas facturas se corresponden con la urbanización de las calles Mayola e Insua, ambas en el barrio de Cánido, un convenio firmado en mayo de 2010 con la Asociación de Vendedores del Mercado de la Magdalena y otro con los operadores de la Plaza de Abastos de Recimil. Una de las deudas más importantes está vinculada al alquiler, montaje y desmontaje del árbol de Navidad en el citado mercado y para el cual el anterior Ejecutivo local tampoco tramitó expediente. Los consejos de Ferrol, Mugardos y Nera se beneficiarán de las próximas subvenciones que la Junta de Galicia destinará a las oficinas de rehabilitación municipales de las citadas localidades. Estas ayudas eran confirmadas esta mañana por el consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que firmaba un convenio con los tres alcaldes de la comarca, gracias al cual se facilitará el acceso a una vivienda digna. Once consellos de la provincia de La Coruña, entre los que se encuentran Ferrol, Mugardos y Nera, firmaron hoy diferentes convenios de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para la financiación de las oficinas municipales de rehabilitación de estos municipios que tienen declaradas áreas de rehabilitación integral. La inversión del Gobierno gallego en este ámbito permitirá movilizar entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo. Con asignatura deles facilitamos o acceso a una vivienda digna a milleiros de familias galegas, puesto que a Xunta de Galicia e Consellos ponemos a súa disposición una oficina única que informará aos cidadáns de todas as asudas posibles para rehabilitar as súas vivendas. Que a Xunta ten en marcha ordes de asuda por importe de preto de 40 millones de euros suponen inducir un investimento de entre 65 e 80 millones de euros en ese sector tan castigado por la crisis como é o sector da construcción. Hernández recordou que o Instituto Gallego de Vivienda y Suelo financiará hasta el 60% de los costes das oficinas municipales de rehabilitación ou ventanillas únicas. Isto supone un incremento de 10 puntos porcentuales respecto ao ano anterior. O Grupo Municipal Socialista en el Concello de Ferrol demanda diferentes mejoras en varios entornos degradados del municipio. A mejora dos accesos ao mirador de Doniños e a la playa de Caranza, a reparación dos bancos da plaza do Inferniño e o cuidado dos jardines de Portanova centran as reclamacións dos socialistas. El Grupo Socialista en el Concello de Ferrol ha requerido hoy al Gobierno Municipal en la Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo, Servicios y Seguridad la reparación de los bancos del Inferniño para preservar el ocio de los vecinos, muchos de ellos de la tercera edad. Esta reclamación se realiza tras varias denuncias ciudadanas. Asimismo, el PSOE pidió a la misma comisión la mejora de los accesos al mirador de Doniños y la reparación de socavones en esta zona de la ciudad tan visitada en verano. También solicitó la reparación del acceso a la playa de Caranza para la que se demanda, además, que se impida la circulación de ciclomotores en el área peatonal y se prohíba la realización de barbacoas en el entorno de los depósitos de propano del barrio. Por último, los socialistas han demandado que se proceda al mantenimiento y mejora de los accesos a la ciudad, como en Portanova, donde crecen las malas hierbas afectando la imagen que perciben los turistas. Marcadas por la austeridad, pero no por ello inferiores en calidad, las fiestas de verano de Ferrol que comienzan este viernes incluirán una programación de lo más variado con el objetivo de satisfacer a vecinos y turistas de todas las edades. Los cantantes Carlos Baute y Ariel Roth protagonizarán los dos conciertos más importantes de unos festejos que tendrán un marcado carácter deportivo y lúdico sin olvidar a los más pequeños de la casa. Solo quedan dos días para que den comienzo las fiestas de verano de Ferrol que este año se prolongarán desde el día 5 hasta el 31 de agosto e incluirán un variadísimo programa que girará en torno al concierto estelar del venezolano Carlos Baute, aunque habrá más actuaciones. Yo no quiero desmerecer a los grupos ferrolanos ni Ariel Roth que viene el día 31 pero bueno, a lo mejor económicamente sí se puede decir que es el central porque las fiestas se hicieron partiendo de un artista con un caché más alto y se fueron desarrollando alrededor de ese artista. Pero bueno, yo no quiero quitarle importancia a nadie. El deporte tendrá un protagonismo importante en las fiestas de este verano con eventos destacados como el Trofeo Ciudad de Ferrol de Alterofilia o el Rally, además de la ya tradicional Feria Medieval y las diferentes actividades y juegos dirigidos a los más pequeños de la casa. Otra de las actuaciones fuertes será la de Ariel Roth que promete no defraudar a sus fans. Muchísima gente está encantada con que venga Ariel Roth. No es la primera vez que viene a Ferrol, ya vino hace unos años y tengo que decir que el concierto que dio Ariel Roth no cambia ni un alma. Fue en el Teatro Jofre y lo levantó, lo levantó en aplausos. Esperemos que suceda lo mismo, no va a ser en interior, va a ser en la plaza de Amboaje, crucemos los dedos, que haga buen tiempo ese día. Desde la Concejalía de Cultura se quiere hacer hincapié en la alta calidad de los festejos de este año, teniendo en cuenta la difícil situación económica del Concello y el poco tiempo del que ha dispuesto el Gobierno local para su organización. Y continuamos hablando de las fiestas de verano porque el concierto solidario de Carlos Baute del próximo sábado se traslada a Fimo ante la previsión de lluvia. Gracias al cambio de localización se han sacado más entradas a la venta aprovechando la capacidad mayor del pabellón 5 del recinto ferial. Los tickets se pueden adquirir por 12 euros en la taquilla del Teatro Jofre y en los discos M4, también el día del concierto en la taquilla. El concierto solidario del artista venezolano Carlos Baute se celebrará finalmente en Fimo. La actuación, prevista inicialmente al aire libre en el Parque Reina Sofía el próximo sábado 6 de agosto, cambia de escenario por motivo de las previsiones de lluvia para esta jornada. La hora de inicio se mantiene a las 10 y media de la noche. El cambio de lugar de celebración conlleva que se pueda ampliar el número de entradas disponibles. Así se pondrán a la venta 1.000 localidades más, llegando hasta las 3.500, aprovechando de esta forma la mayor capacidad del aforo del pabellón 5 de Fimo. La presencia en Ferrol de Carlos Baute es uno de los platos fuertes de las fiestas de verano Ferrol 2011. El reconocido cantante ofrecerá un concierto solidario y parte de los 12 euros que cuesta el acceso al mismo irán destinados a la cocina económica y a Caritas. La venta anticipada de entradas continúa en el despacho del Teatro Jofre, en horario de 11 a 1 por la mañana y de 7 a 9 por la tarde, en la tienda de discos M4 en su horario comercial. Más de 3.000 personas han escogido Ferrol para pasar sus vacaciones durante el pasado mes de julio. En agosto las predicciones son buenas y se espera una ocupación hotelera de más del 80%. Los principales reclamos turísticos de la ciudad son el patrimonio cultural y natural y la gastronomía. A pesar de que el tiempo no acompañase durante el pasado mes de julio, más de 3.000 personas se escogieron nuestra ciudad para pasar sus vacaciones de verano. Los turistas internacionales superaron a los propios procedentes de Galicia con cerca de un 12% del total. En cuanto a los visitantes nacionales destacaron a los madrileños que representaron en torno al 22%. La verdad es que es una muy buena noticia y queremos que sigan esa tendencia. Sabemos que las cifras de agosto probablemente sean mucho mejores y desde luego responde a que creo que se ha hecho una buena campaña fuera de lo que es Galicia, vamos a seguir con ella en el futuro y ese es nuestro objetivo, intentar atraer cada vez más turistas de fuera de Galicia y a ver si conseguimos que el turismo sea también uno de los ejes fundamentales de esta ciudad. Según las oficinas de turismo, los principales reclamos de Ferrol son el patrimonio cultural y natural, además de la gastronomía. La ocupación hotelera se situó por encima del 70% y para el mes de agosto se espera que el porcentaje oscile entre un 80% y un 90%. Ferrol es el inicio del camino inglés para ir a Santiago y se ha convertido en otro de los atractivos de la ciudad, ya que cada vez son más los peregrinos que escogen esta ruta para llegar a Compostela.